En este momento está hablando el ministro de gobierno y vamos a escuchar lo que dice. Para que se puedan llegar a los destinos correspondientes a estas vacunas. Se está organizando este operativo, ministro, donde inicia el trabajo de la policía para recibirse las vacunas. ¿Cómo va a ser el operativo? La policía boliviana solamente tendrá una tarea de custodia a las vacunas, sin embargo, si el comité de incidencia liderado por el ministro de salud lo define que prestemos otros servicios, la policía boliviana va a estar en servicio a la sociedad boliviana. ¿Cuántos efectivos se están desplazando para este trabajo fundamental que el país lo espera, ministro? Tenemos distintas fases, la primera fase va a llegar un lote importante de vacunas, luego llegará otro y tendrá una logística diferente en cada caso. ¿Pero el despliegue policial, ministro? ¿Dónde inicia, ministro, este despliegue? Todos los que sean necesarios, tenemos diferencia en cada municipio, en cada lugar, en cada departamento, y los que sean necesarios los prestaremos para prestar este servicio de custodia a las vacunas. Muchísimas gracias. Ministro, ¿qué acciones se van a tomar para que el exministro Murillo y López declaren en Bolivia? ¿Qué se sabe de esto, por favor? Esto es un tema de la justicia boliviana, el ministerio del gobierno no se entromete dentro de la justicia como lo hacía el anterior gobierno. Muchísimas gracias. ¿Se sabe dónde están, ministro? Tenemos y tanto. Muy bien, acabamos de escuchar las palabras del ministro del gobierno. Referirse concretamente al tema de las vacunas, a cómo la policía boliviana también va a colaborar con la distribución de estas dosis y el resguardo, resguardo más bien que tiene que dar la institución del orden. En cualquier momento vamos a estar ampliando esta información. Pero tendríamos que...